Continuando con esto, ya es relativamente fácil, porque ya tenemos casi todo ese layout hecho Vamos a pintar el mismo layout de allá, vamos a pintarlo aquí y a completar los campos que nos quedaron faltando Entonces en ese orden de ideas, paremos aquí el proyecto y ahora vamos a modificarnos esta que tenemos aquí La property, perdón, la property page La ventaja es que desde la view model ya bindamos, ya tenemos todo el objeto property bindado Ese ya está en melito, no es si no empezar a pintar los campos uno a uno, nos cambian son los bindings Entonces, aquí en la property page es donde no tenemos diseño, entonces que vamos a hacer acá Empezamos metiéndole a este mano un style layout, lo clásico, estamos colocándole a todos la misma margencita de 10 Y lo que vamos a hacer acá es pintar, muchas gracias mono, lo que vamos a hacer aquí es pintar lo mismo que tenemos aquí en la property page Entonces vamos a ver cómo organizamos esto Entonces en las property page yo creo que me sirve desde acá Ah, es que es más, todo este style layout ya lo tengo allá Cojámonos todo este style layout, lo bueno es que eso puede comprimir Este style layout lo voy a copiar y me lo vamos a mandar aquí a la property page Este mismo que tenemos acá, vamos a pegarlo aquí, listo Eso es horrible con la identación, nos toca organizarla a toda mano El aquí falla por el caché image, hay que agregarle siempre que utilicemos el caché image Obviamente también tenemos que referenciar la clase que lo usa Vamos a pintar aquí Ya como es una sola imagen pues ya le podemos colocar más grandecita Después vamos a pintar una cuadrícula Y en esta, ah bueno, sigue una cuadrícula que pinta la imagen Aquí ya no necesito la cuadrícula interna Entonces hagamos algo Botémosle la cuadrícula externa Taque, oh pues el daño que voy a hacer aquí Ah no, perdón, sorry Vamos a botar esta cuadrícula externa Taque, y entonces si boto la cuadrícula externa Ya no tiene sentido que esto vaya en el grid row cero Pero me van a sobrar aquí Esto hay que hacerlo concentradito Que no le hagamos daños Y aquí lo que sobra es estas dos cositas A que ya no saca error Hay que cogerle, tiene que estar concentrado No pierdan el norte de lo que están haciendo Y verá que no tienen nunca lío Y de aquí para allá ya pintamos los campos Estamos pintando la etiqueta de barrio Con el campo barrio Pintamos el adres Con el campo de adres De una vez antes de que se me olvide Esto aquí puedo Aquí lo importante Pueden sobrar, no importa Que hayan varias Estamos pintando aquí los grow De grow definition Pinto barrios Control A, control K Perdón Control A, control KF Que me formate ahí un poquito El ahí medio organiza Y no que es que hay algunas que no sabe formatear Después mejor un tantito Listo Después de que pintemos esto Entonces ya estamos pintando el barrio Estamos pintando la dirección Estamos pintando aquí El precio de la propiedad El tipo de la propiedad Y me estoy comiendo un Estoy comiendo un tap Ahí vamos con este Epa Mira que esta clase no quise pegar y copiar código del documento Se entiende más Cuando lo costó Rinde menos la clase Pero creo yo que es más entendible armar las cosas Que no yo coger Plum Este de él hayado y pegárselos ahí Después para entenderlo es más difícil Entonces vamos a irlo armando Entonces aparte de eso Le se me ocurren cositas en el camino Entonces lo vamos mejorando de por sí Listo Entonces venimos aquí con el property type Venimos luego con si la propiedad está bailable Y de aquí para allá es Colocarle los otros campos Entonces empecemos con el otro que es un champos también El si tiene parqueadero ¿Sí o qué? Le voy a copiar esta otra Y esta ya no le decimos que va en la fila 4 Si no en la fila 5 Y aquí ya no le decimos si es bailable Sino que miramos la clase Vamos a cerrar todo menos esto Close all about this Y vamos a irnos pegando cositas de la Del modelo ¿Dónde está? Por acá en el common Models El property response Y aquí tenemos otra que se llama Has parking lot Entonces es la que vamos a colocar aquí también Ya no es is bailable Sino que ese otro checkbox Lo vamos a A bindar al has parking lot Ese aproveche porque era checkbox Ahorita miremos que campos nos quedaron faltando Metros cuadrados y habitaciones Todo eso falta ¿Sí o qué? Entonces voy a copiarme otro par de labels Que me den ese par de cositas Le voy a pegar acá Control C Venimos aquí al final Tarancito Pegamos aquí Y ahora este man ¿Qué le vamos a decir? Este man tiene el Ya esto lo vamos a poner en la fila 6 Entonces en la fila 6 Ya no le vamos a decir Que es Que es el property tie Sino que ya vamos con este otro En metros cuadrados Square meters Les ponemos aquí esto Le ponemos un espacio Bindamos a metros cuadrados Ahí vamos Como eso es un número Es importante también los números formatearlos Este le vamos a poner un formato Un strip format Y a este le ponemos Que es cero coma Pongámosle un n cero ¿Qué es un n cero? Numérico De cero decimales Entonces no tiene O le ponemos A ver Si no Debería ser con decimales también Metros Ah no porque es un entero Vale madre ponerle decimales ahí Listo Aparte de los metros cuadrados Sigamos viendo Sigamos raspando la olla A ver que nos falta Aparte de eso También necesitamos las habitaciones Lo propio Entonces vamos a decir aquí Que ya en la fila 7 Vamos a poner aquí las Las runes Y las runes también las formateamos Numérico de cero decimales El estrato Otro numérico Allá vienen todos los numéricos Luego de esto Vamos a pintarle Tarancito Pegamos aquí Y viene el estrato Tarancito Ponemos aquí el estrato Estrato Aquí le ponemos Estrato Ahí está Bueno y después del estrato Todo esto Faltan los comentarios Es lo único que nos falta Entonces Ah bueno pero el estrato No le aumente la fila Esto es en la 7 Esto va en la 8 Y por último Vamos a colocar Todo esto Esto vamos a copiar Y vamos a pegar otro Ya para la 9 Y en la 9 En la fila 9 Que viene siendo la décima fila Le vamos a marcar Le vamos a marcar el remars Comentarios de la propiedad Si tiene cocina integral Lo que le quieran Lo que le haya puesto el usuario Listo Esto ya viene sin formato Ahora Tengan en cuenta Que yo no sé el tamaño del teléfono Y ya tengo un formulario muy grande Este tiene muchos campos Es bueno A todos los formularios Poderles dar la posibilidad De scrollear Que yo no sé si eso me va a caber O no me va a caber En un teléfono Y como se scrollea una página Re breve Reque, requete breve Ah bueno A este startlayado Nos quedó faltando el padding Pongámoselo una Eso que no todo Nos queda pelluscado Y vamos a hacer algo No voy a poner Como contenedor principal No le voy a poner un startlayado Sino que le voy a poner Un scroll view Yo simplemente le digo Scroll view Y que hacemos con ese scroll view Breve Todo este startlayado Se lo vamos a que Todo este startlayado Se lo vamos a clavar En el scroll view Entonces ya queda todo En caso de que sea necesario Pues va a scrollear Porque yo no sé si me lo van a correr En un teléfono muy alargado O en un teléfono muy chiquito Y listo señores Creo, 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 creo Si no estoy mal Que aquí solucionamos parte del problema Tengo un lío En las imágenes Solamente estoy mostrando la primera imagen Que es el que vamos a solucionar Más luego Entonces simplemente le voy a decir aquí Empecemos probándolo en Android Entonces yo le digo que me lo corran el Motorola Y alisten el tarán A ver como va Y vea que ya Y vea que con un solo llamado al API ¿Dónde voy? La idea es que no hagamos muchos llamados al API Por eso fue que nos desgastamos Haciendo un API gordito Por eso fue que cuando estamos construyendo el API Hicimos un método gordo Para que el objeto no llegara inflado Con todas las relaciones posibles El man llega aquí Y viene y tal No logueamos Pues yo me logueo con ese Pero me podría loguear con cualquier usuario Uno que tengo ese Para hacerlo rápido Y poder probar Propiedades Ahí tengo las propiedades Y si entro aquí a esta propiedad Ahí nos dice Las propiedades ¿Y por qué no bindo nada? ¿Por qué no le cambiamos los binding? Recuerden que aquí las propiedades ¿A dónde están bindadas? Él está Si miramos aquí la property image Se me olvidó Ese es un error mío Me cogió por sorpresa Aquí en la property page Mira que esto está bindado A un objeto llamado property Y dentro de property está Entonces ¿Qué puedo hacer yo para solucionar eso? Venimos aquí a la property page Y ya no viene a first image Sino que viene a property.first image Y así lo propio vamos a hacer con todos los properties Lo mismo el barrio Lo mismo la dirección Lo mismo el precio Lo mismo el tipo de propiedad Lo mismo el si está bailable Lo propio si tiene parqueadero Y lo propio a los metros cuadrados Y lo propio a las habitaciones Y lo propio al estrato Y lo propio a los comentarios Esta tiene muchos atributos Va de nuevo Play a ver si ahora si nos muestra ya la Ahora corremos de nuevo el proyecto Y vamos a ver ¿Qué va a pasar con este man? Entonces si le decimos aquí login Y si entramos a los detalles Del propiedad poblado Ahí ya nos aparece Ahí tenemos ya la propiedad Con los datos Barrio poblado Calle, precio, tipo, disponable Tiene parqueadero Comentarios Esta no tiene Si miramos aquí la de envigado Ahí tenemos la del envigado Lo que veo yo es que esa imagen Están muy chiquitas Venga vamos a ver ¿Cómo es que hice yo para agrandarlas? Porque eso también me dio Lidia Cuando preparé clase ¿Qué es que aquí el Git Request? Está en... Hay una propiedad para eso Se me olvidó cuál es que es Es la de... Display... ¿Cómo es que es? Esa propiedad se llama Mood ¿Cómo es que se llama la propiedad? Me va a tocar buscar en el... Me va a tocar mirar en el documento Entonces yo verifico aquí una cosita Que yo sé que yo lo había hecho ya A ver Aquí tengo Es que ya hemos hecho un viajado de aquí Ay no, ya me pasé Es esto aquí donde le pusimos Navegar a la primera página Aquí en la Property Page Ya había solucionado eso Espera Vamos a venirnos aquí Aquí en la imagen Aunque no se... Esta documentación ya está más vieja que un diablo Yo quiero mirar aquí algo La Property Page Y un model Esto era la de contratos Todavía nos falta pintar los contratos de la propiedad ¡Ejue madre! Esperate Esperate yo busco aquí una cosa Busquemos Image Y ya la encuentro Vamos Image Busquemos más bien Image Source Que con eso me encuentra Esta no Aquí Esta no Esta tampoco Esta tampoco Esto tampoco me sirve Esto tampoco... No, ya me pasé No, les quedo bebiendo como agrandar esa foto Por el momento no le gastemos espacio Ahora que quiero yo Quiero que reemplacemos esta foto Quiero que podamos ver diferentes fotos Para poderlas ver Y vamos a ponerle ahí un rotaero Pero hay un problema Summer Enforce no tiene rotaero Ahí tenemos un lío Eso lo vamos a ver en el siguiente video Si le ha gustado Ah bueno, antes de avanzar Lo que no se me olvide es Vamos a poner aquí el commit De lo que hemos hecho En el Team Explorer Aquí lo que hicimos fue Show Property Details Show Property Details Ahí está Si le digo aquí Coming all Ahí vamos Y ahí vamos Ahora Y continuamos Con esto en el siguiente ¿Qué es lo siguiente?